¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Gloria Carmona y en este episodio de Con Sabor a Gloria les voy a mostrar cómo preparar unos riquísimos tacos de pescado y camarón en tempura con aderezo de pepino, tal y como los saboreamos en mi queridísimo Navoja Sonora y aprovechando que es cuaresma y que siempre estamos buscando platillos sin carne, pero son tan deliciosos que no van a tener que esperar a que sea cuaresma para prepararlos. Vamos con los ingredientes. Y bueno, pescado y camarones en tempura los podemos encontrar en muchísimas partes de México y básicamente la receta es la misma, pero lo que hace estos tacos diferentes, lo que los hace especiales es el aderezo con el que los acompañamos. Digamos que esta es la estrella de esta receta y para esto vamos a necesitar una taza de crema de leche, puede ser crema ácida, agria o acidificada como ustedes la conozcan, media crema, crema salvadoreña, etc. Media taza de mayonesa, aquí yo tengo un pepino completo picado, lo medí y me salieron dos tazas completas, tres cuartos de taza de zanahoria rallada finamente, tres cuartos de taza de cebolla finamente picada, yo estoy utilizando cebolla morada en esta ocasión porque me gusta mucho el colorido que le da, pero pueden usar cebolla blanca. Tengo un chile serrano picado, lo piqué completito, no le quité ni las semillas ni las venas para que pique. Obviamente esto es opcional, pueden no ponerle, pero también pudieran ponerle chile jalapeño en vez de serrano o a lo mejor si ustedes quieren que le dé el saborcito ese especial y muy delicioso del chile pudieran limpiarle perfectamente las semillas y las venas para que quede el sabor pero que no pique. El jugo de medio limón, media cucharadita de consomé de pollo en polvo, eso también es opcional. Si ustedes preparan su aderezo, ya que hagan su mezcla, lo prueban y sienten que le falta ese no sé qué, que qué sé yo le pueden poner esta cucharadita de consomé de pollo en polvo, pero si ya les queda bien no es necesario. Sal al gusto y pimienta al gusto. Y aquí es tan sencillo como que vamos a mezclar todos estos ingredientes. La única parte complicada en este proceso, bueno no complicada, más bien tardada es la picadera y la ralladera de todas estas verduras. Pero de ahí en fuera todo es facilísimo. Le voy a poner una pizca de sal, bueno dos pizcas, un poco de pimienta y el jugo de medio limón. Le estoy poniendo el jugo de medio limón porque mi limón es grande, si ustedes tienen un limón muy chiquito pónganselo completo o si no tiene mucho jugo pues también pónganle un limón completo. Yo le voy a poner de una vez la cucharadita de consomé de pollo en polvo porque yo como que ya más o menos sé cómo me gusta, cómo quede y ya sé que la va a necesitar. Las medidas que les estoy dando son una mera sugerencia. Ustedes prueben y ya sea que digan, no sé, no me gusta tanto la mayonesa, le voy a poner menos mayonesa o le voy a poner más mayonesa. Si le quieren, no sé, aumentar la cantidad de crema para que quede todavía más liquidito. Si quieren ponerle más zanahoria, menos zanahoria, ya saben, más cebolla, menos cebolla. Ustedes decidan, pruébenla y vayan encontrando el punto que a ustedes les gusta. Ya que lo mezclaron muy bien, pruébenlo para ver si está bien de sal o si le falta un poquito o también un poquito de pimienta. El chiste es que quede a su gusto. Y también otra cosa, probablemente si lo prueban ahorita no se les va a hacer así como que nada extraordinario porque hay que darle un poquito de tiempo para que se maceren bien todos los sabores. Digamos que para que suelten las verduras sus jugos, pero que también absorban los jugos y los sabores de los demás ingredientes. Yo siempre empiezo con esta receta preparando el aderezo. Muchísimas veces lo preparo desde un día antes y así queda aún más rico. Para mi gusto ya está perfectamente bien de sal y de pimienta. Lo que yo hago para darles gusto a los que comen picante y a los que no, es separar la mitad del aderezo. Y ya que lo tengo separado, le agrego a esta mitad, le agrego el chile serrano o el chile jalapeño, lo que ustedes estén usando. Y la otra mitad la dejo sin chile y así ya todos quedamos contentos. Y ya que tengo esto listo, lo mando al refrigerador y lo vamos a dejar ahí mientras preparamos el pescado y los camarones en tempura. Tengo aquí unos filetes de pescado. En este caso yo tengo tilapia porque fue lo que encontré y estaba a buen precio, pero ustedes pueden utilizar lo que más les guste o el que esté al alcance de su bolsillo. Desde mero cazón guachinango, si se quieren ver muy elegantes pueden usar hollywood que es bastante caro pero es delicioso o salmón. Y también tengo camarones que ya están limpios, ya les quité el caparazón y la cáscara y ya no tienen aquí la tripita que tienen en el intestino. Bueno, de hecho así me los vendieron a mí ya abiertos y limpios, yo nada más les quité el caparazón. La cantidad a utilizar tanto de pescado como de camarones es a su gusto dependiendo de qué tantos tacos quieran preparar o qué tanta gente vaya a comer. Lo que sí les tengo que decir es que es bien rendidor ya que lo preparamos se hace muchísimo más, sobre todo los filetes de pescado porque los partimos. Y aún cuando ya está preparado le podemos dar una buena picadita para ponerlo en los tacos así como le hacen los taqueros y nos rinde todavía más. Y bueno, a mí me gusta cortar el filete de pescado así nada más en tiras que no estén muy grandes pero que tampoco estén muy chiquitas. Cuando están más gruesas obviamente le toma un poquito más de tiempo en cocinarse. Por eso me gusta hacer las tiras pero que no estén así como que muy gruesas pero tampoco tan delgaditas como para que se me vayan a desbaratar cuando lo esté preparando. Y el camarón pues si lo dejamos así tal cual no lo tenemos que picar. La receta para preparar tempura o la masa o mezcla con la que vamos a cubrir los camarones y el pescado en este caso es básicamente la misma receta que usamos para preparar hot cakes o pancakes. Es esa misma receta básica. Por cada taza de harina de todo uso vamos a utilizar un huevo y tres cuartos de taza de líquido. Para hacer hot cakes o pancakes utilizamos leche pero en este caso vamos a sustituirla por tres cuartos de taza de cerveza. Y no vamos a utilizar ni polvos de hornear ni bicarbonato porque la cerveza tiene esa levadura y los ingredientes necesarios para que la masa me infle. Y en este caso para sazonarlo y que no nos sepa a masa para hot cakes le vamos a poner por cada taza de harina media cucharadita de sal, media cucharadita de cebolla granulada o en polvo y media cucharadita de ajo granulado o en polvo, media cucharadita de pimienta molida y vamos a necesitar mucho aceite para freír. Además de la harina que vamos a utilizar para preparar la mezcla necesitamos tener a la mano un poquito más de harina para espolvorear el pescado y los camarones antes de cubrirlos con la tempura. Y antes de empezar a preparar mi mezcla de la tempura voy a empezar por poner a calentar mi aceite a fuego medio o medio alto. Lo que necesito es que esté bien caliente pero tampoco que se me vaya a quemar, que no empiece a humear porque si no sabe feo. Y voy a empezar por mezclar los ingredientes secos, que es la harina, la sal, la cebolla y el ajo en polvo y por supuesto la pimienta. Y los voy a mezclar así en seco para que se integren muy bien. Ya que los integramos bien, vamos a agregar el huevo y la cerveza. Miren como empieza a soltar su espumita la cerveza. Esto nos ayuda a que infle la mezcla. Y vamos a empezar a mezclar. Y ya que está esto bien, bien mezclado, ya está listo. Ya podemos empezar a capear o a cubrir nuestro pescado y nuestros camarones. Esto lo pueden hacer si quieren con batidor eléctrico, es muchísimo más fácil. Pero realmente no es así como que digan que complicado que la necesito. Lo pueden hacer perfectamente con un batidor de globo a mano. Y lo que tenemos que hacer antes de capear el pescado y los camarones para que se les pegue bien la tempura y no tengamos ningún problema de que se les despega, lo vamos a espolvorear con un poco de harina para que queden bien, bien, bien bañados de harina. Y ya que los cubrimos bien, perfectamente cada pieza, los vamos a empezar a capear. Quería enseñarles un poquito cómo queda esta mezcla. Queda espesa, pero no demasiado espesa ni pesada, con lo que no la podamos manejar y tampoco queda 100% líquida. Y ya nada más tomamos nuestro pescado, nuestros camarones, los bañamos muy bien, que queden bien cubiertos por todos lados. Inmediatamente después los pasamos al aceite. Ahora voy a hacer un camarón. Pero es exactamente lo mismo. De hecho, con esta mezcla también se puede capear o hacerte pura de verduras. Nada más que yo le pongo otros ingredientes cuando va a ser para las verduras, otras especias, para darle un saborcito diferente que después, en un futuro, se los puedo mostrar en un episodio. A mí me gusta dejarlo un buen ratito. Miren, ahorita este lo toqué y se volteó solo. No sé si se fijaron. Me gusta dejarlo así como que unos 5 minutitos de cada lado, más o menos, para que quede bien doradito. Y aparte así, le doy tiempo suficiente y me aseguro de que tanto los camarones como el pescado queden bien cocidos. Miren, así me gusta que quede bien, bien doradito. No quemado, pero sí que tome su color dorado, que se note la diferencia de cuando lo pusimos. Y no sé si pueden ver, les quería mostrar. Este todavía no lo volteo, pero fíjense cómo infla la masa. Esto es una tempura. A esto se le llama tempura. Esa masita con que se capea. No es un capeado, porque capeado en México, por lo menos, nosotros lo conocemos como esa cubierta que hacemos de huevo batido, que no lleva nada más que las claras de huevo batido. Después le ponemos las yemas y tal vez un poquito de harina también. Pero esto, la tempura, es así como que esa cubierta de harina que queda como que infladita. Y bueno, así me voy a ir con lo que resta de pescado y camarones hasta terminar. Y antes de seguir echando pescado y camarones a freír, me gusta en lo posible sacar los residuos de harina o de tempura que quedan, porque como esto se sigue calentando aquí en el aceite, se empiezan a quemar y empiezan a ahumar y pues sí como que le puede afectar un poquito el sabor al pescado que estoy preparando. No se lo tienen que sacar así como que todos y cada uno, si les es difícil, pues dejen los que no puedan sacar, pero saquen los más que puedan. Y ya que los escurrimos y los dejamos enfriar un poquitito, cual respetable y prestigioso maestro taquero, los vamos a partir un poquito. Ay, no sé si puedan oír que están crujientes, crujientes. Y miren, el camarón está perfectamente cocido. Igual con el pescado. Pudieran servírselo así en los tacos, pero la verdad es que así es como los sirven picaditos ahí en mi tierra y donde yo los he comido. Y como que a mí se me hace también como que más fácil. Ay, no, es que queda crujiente esto, les tenía que decir. Ya sé que les estoy hablando de partirlos y de servir el taco. Pero miren, el pescado también queda perfectamente cocido. Delicioso. Y lo voy a probar así para ver qué tal quedó de sabor. Y ya tengo aquí mis tortillas de maíz calentitas y las voy a rellenar. Me voy a hacer un taco de pescado y me voy a hacer un taco de camarón. Y el chiste aquí es bañarlos con el aderezo. No tienen idea del sabor tan rico que les dé este aderezo. Me voy a ver muy valiente y le voy a combinar del aderezo que no tiene chile serrano y le voy a poner un poquitito más del que tiene chile serrano. Porque yo no como muchísimo picante, la verdad. Y así ya están listos nuestros tacos para disfrutarlos. Este pescadito y esos camarones huelen delicioso. Ahora sí que de Tim Marín de Doping, bueno, sé cuál voy a probar primero. Estos tacos de pescado y camarón en tempura con este aderezo son un clásico de clásicos para ir a desayunar el fin de semana y en mi tierra. Ay, qué rico. Ahora sí que se me está haciendo así súper agua la boca. No saben qué delicia. Y este aderezo es así como que el sello especial de estos tacos. La tempura está crujiente y deliciosa. Y el pescado queda suavecito, suavecito. Y este aderezo, créanme lo que le da así un sabor, así como que el toque fresco y exquisito. Si quisieran le pudieran poner un poquito de jugo de limón extra a los tacos. A mí ya se me hacen perfectos, pero hay quien le pone su juguito de limón para comerlos. Ay, con permiso. Y a mi gusto, así como lo combiné el aderezo sin picante y el que tiene chile serrano, me quedó perfecto. Yo creo que si le pongo nada más el que tiene chile serrano, no me lo podría comer porque sí quedó muy picoso, porque le pongo el chile así entero, tal cual. No lo limpio, ni le quito semillas, ni venas, ni nada. Así, tal cual. Pero en la tierra de mi marido hay una taquería que los vende en cuaresma los viernes. También así, pescado y camarón en tempura. O no, creo que ellos no venden camarón, nada más pescado. Pero ellos no lo venden con este aderezo. Ellos lo sirven con repollo picado y con salsa picante y jugo de limón. Que también están muy ricos así, pero la verdad es que, no sé, será porque yo crecí comiéndolos así, ya estoy acostumbrada, no sé, pero el aderezo era como que le hacía falta, si no, no eran mis tacos de pescado. Y sí hay una diferencia cuando nos comemos el aderezo preparado inmediatamente, que cuando lo dejamos reposar y dejamos que todo suelte sus jugos y se integren perfectamente los sabores. La cebolla, no crean que sabe así como que fuerte, más bien ya se suavizó, muy rico. El pepino sigue crujiente, pero como que ya absorbió otros sabores. Ay, no sé, de verdad que lo tienen que probar. Y aparte, ese color anaranjadito que toma así ligeramente del jugo que suelta la zanahoria. Si saben que quieren hacer tacos de pescado y lo pueden preparar el aderezo desde un día antes, créanme lo que les va a encantar mucho más. Tienen que hacerlos. De en serio, no dejen pasar tiempo. Tienen que hacerlos pronto. Les van a encantar. Muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes que se toman un tiempo para dejarme un comentario o hacerme sus preguntas. Kenia Jacobo me pregunta que si puede utilizar otro tipo de molde para hacer la gelatina de fresas con crema, que es mi primer episodio. Claro que sí, Kenia, puedes usar el molde que tú prefieres redondo de rosca. Incluso lo puedes hacer en porciones individuales. Daniele, que es brasileña, me dice que es la primera vez que ve a alguien preparando el brigadeiro a baño María. Lo que ella conoce como brigadeiro es lo que yo conozco como mi betún de chocolate con leche condensada, que obviamente es una receta muy, muy conocida en mi tierra, pero nosotros no la conocíamos como brigadeiro. Le gustó mucho la receta y me da muchas gracias por compartir. Gracias a ti por tomarte el tiempo de hacerme un comentario. Y por cierto, con respecto a esa misma receta del betún de chocolate con leche condensada, Marbella Marbella me pregunta que si sirve para decorar y rellenar tortas, que me imagino que ella llama tortas a lo que yo conozco como pasteles. Y claro que si puedes decorar o rellenar cualquier pastel o torta que tú prefieras. Mi tocaya Gloria Niebla y casi paisana, porque ella es de Sinaloa, me compartió su receta del asado de res. Muchísimas gracias. Diana Vargas me pregunta que si puede hacer el betún de chocolate con leche condensada sin mantequilla. Mira, técnicamente si lo puedes hacer sin mantequilla, pero la mantequilla le ayuda a darle esa elasticidad y esa cremosidad para que lo puedas untar. Si lo haces sin mantequilla, te va a quedar así como que muy duro, muy chicloso, imposible de untar. Y muchísimas gracias a Darquetoa Gamer porque me ayudó a responder en YouTube la pregunta anterior, porque creo que me tardé mucho en responder, pero respondió bien. Gracias. Y le quiero mandar un abrazo y un saludo muy especial a Fernanda de Aguascalientes, hija de Raúl, que es una súper, súper fiel seguidora desde hace muchísimo tiempo y siempre indistintamente me está comentando en todos mis episodios. Te mando un beso. Juan Vega me pregunta que si el champurrado lo puede hacer con fécula de maíz en vez de harina de maíz. Mira, sí puedes hacer algo con fécula de maíz, pero ya no sería champurrado, sería atole, porque el atole es como lo preparamos, con fécula de maíz y te quedaría muy rico porque el atole es delicioso. Que por cierto, Citlaly Álvarez me dice que se animó a preparar el champurrado y que le quedó delicioso. Muchísimas gracias por suscribirte Citlaly. De todo corazón, espero que les haya gustado mucho esta receta. Por favor, suscríbanse a mi canal, es muy fácil y además es gratis. Nada más tienen que darle click al letrero rojo de abajo que dice suscribirse para que no se pierdan ni uno solo de mis episodios. Sigan con Sabor a Gloria en Facebook e Instagram y por favor, continúen dejándome todos sus comentarios, dudas, preguntas, sugerencias, complacencias aquí abajo en la caja de comentarios. Me encanta oír de ustedes porque ya saben que este canal es de ustedes y para ustedes. No se les olvide que la lista completa y detallada de los ingredientes la encuentran aquí abajo en la caja de descripción. Nos vemos en el próximo episodio con otra receta con Sabor a Gloria.